Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Sí, Ignacio Suaznavar, Universidad Católica del Uruguay y UAPOR Latinoamérica. La democracia en América Latina está sufriendo fuertes transformaciones y esto es producto de que hay cambios fuertes en la forma en que la ciudadanía está viviendo estos procesos. Hay una cuestión que representa cierta paradoja, por un lado los públicos en América Latina están teniendo mucho más poder, están teniendo mucho más participación, están influyendo mucho más en los acontecimientos públicos. Estamos en una época en América Latina de movilización, de marcha, de protesta y esto en algún sentido es positivo porque los ciudadanos están ejerciendo su derecho a interpelar al Estado, están ejerciendo su derecho a exigir al Estado y a los gobiernos resultados, pero por otro lado también representa una amenaza para la estabilidad institucional. Entonces es una situación nueva, una situación distinta, una situación que como toda tiene aspectos positivos y negativos pero que sin duda representa un desafío para las instituciones democráticas, para los gobiernos y para los partidos políticos. América Latina es un continente muy heterogéneo, efectivamente hay diferencias muy fuertes, diferencias históricas muy importantes. Yo creo que en este sentido lo que caracteriza a la mayoría de las democracias latinoamericanas es que son democracias muy recientes, son democracias jóvenes, no son democracias todavía maduras. Y a estas democracias jóvenes las agarra este contexto de inicio del siglo XXI con cambios tecnológicos, cambia radicalmente la forma de comunicarse de la gente, los agarra con una orientación muy fuerte de los ciudadanos hacia la horizontalidad y al rechazo hacia las estructuras verticales y hacia lo que es la autoridad tradicional y los agarra buscando resultados inmediatos. Estamos en un siglo XXI a nivel global, no solo en América Latina, ante públicos mucho más impacientes que exijan resultados ya. Estas son características que hacen que nuestras democracias jóvenes tengan este conjunto de amenazas que señalaba anteriormente. Y esto está particularmente asociado a los jóvenes, quizás es en los jóvenes donde se ve con mayor claridad este tema de la horizontalidad, este tema de la búsqueda de resultados inmediatos y este tema del rechazo hacia la autoridad vertical. En algunos países se están dando niveles de movilización juvenil impresionantemente altos. En Brasil, por ejemplo, hay una explosión de participación juvenil, en Argentina hay una explosión de participación juvenil, en otros países como Chile, asociado a un conflicto educativo también hubo participación juvenil muy fuerte. En México, el movimiento 132 o el tema de Ayotzinapa también logró movilizar conjuntos amplios de jóvenes. Pero esta participación de los jóvenes en América Latina tiene una característica, que en general no está asociada a los partidos políticos. Es una movilización que se da por fuera de los partidos políticos. Y aquí tenemos otro de los grandes cambios y de las grandes amenazas, si se quiere, para el funcionamiento democrático. La democracia tal cual la hemos entendido y construido en los últimos 200 años, ha generado a los partidos políticos como el actor preeminente de la democracia. Imaginar una democracia sin partidos es muy difícil. Y sin embargo hoy los jóvenes están participando en política, pero una parte muy importante de ellos por fuera de los partidos. Y rechazan a los partidos. Ven a los partidos como agentes de corrupción, ven a los partidos como espacios dominados por los adultos, donde no dan espacios a los jóvenes, y entonces están buscando movilización por afuera. Entonces la situación es bien interesante, porque no se trata de que los jóvenes no participen en política. Los jóvenes les interesan los asuntos políticos, entendidos como los asuntos colectivos, y participan y son capaces de poner esfuerzo por modificar la sociedad y transformar el mundo. Pero no lo hacen a través de los partidos. Entonces acá tenemos un problema. ¿Cómo van a ser los partidos? ¿Cómo van a ser las instituciones democráticas? ¿Cómo vamos a ser como sociedad para articular estas nuevas formas de participación que están creciendo con mucho auge entre los jóvenes? No lo sabemos. Yo creo que los partidos tienen que transformarse. Los cambios culturales no se detienen con la mano. Los cambios culturales son cambios de fondo. Y lo que estamos viendo entre los jóvenes son cambios culturales. Esta búsqueda de horizontalidad, la búsqueda de resultados inmediatos, todo esto, la búsqueda de mayor libertad, la orientación a trabajar por un tema más que por un conjunto amplio de paradigma ideológico. Todos estos son cambios culturales de fondo. Entonces los partidos tienen que adaptarse a estas nuevas modalidades y tratar de incorporarlas. ¿Qué deberían hacer? Bueno, romper con el paradigma adultocéntrico. Los adultos deberían ser conscientes del problema e incorporar a los jóvenes, no solo para darles un espacio que se reúnan y hacer pintadas y repartir volantes. Esas no son las tareas que a los jóvenes les interesan. La negación del problema es la peor de las soluciones. Deben transformarse en esto. Y segundo, tienen que incorporar la tecnología. Tienen que incorporar la tecnología como forma de comunicación. Los jóvenes se sienten muy cómodos hoy comunicándose a través de redes sociales. Hay un tipo de comunicación que se da con independencia de lo territorial, de juntarse, de verse las caras. Hoy por hoy eso se combina en los jóvenes con una comunicación interpersonal a distancia. Entonces los partidos tienen que transformarse, transformar sus estructuras para lograr captar estas sensibilidades e incorporar en sus plataformas acciones en temas específicos que no estén necesariamente ligados a una pertenencia partidaria que implique una especie de compromiso para toda la vida porque estos tipos de compromisos para toda la vida los jóvenes tampoco los están asumiendo con mucha comodidad. Por ejemplo, en los partidos políticos, muy claramente, cuando un joven entra, a veces se le dice, bueno, usted quédese ahí, acá estamos discutiendo los adultos, que somos los que tenemos experiencia, y hay entonces una relación vertical. Al joven se le manda, se le indica instrucciones sobre qué hacer. Lo horizontal implica poder participar en igualdad de condiciones o por lo menos con cierta horizontalidad, con cierta capacidad de igualdad. Eso es lo que las redes sociales en términos tecnológicos permiten. Todo el mundo puede expresar algo en las redes sociales. Ahí no hay... Las cuestiones verticales están dadas, en todo caso, por la potencia del mensaje, más que por lógicas que se retroalimentan en sí mismas. Entonces, esos grupos cerrados de dirigentes que vienen trabajando hace mucho tiempo juntos, de determinada edad, y que no logran integrar en igualdad de condiciones a los jóvenes, que son cuestiones que hay que transformar. Incluso también desde el Estado, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, la tendencia de Montevideo, en Uruguay, a la hora de la votación del presupuesto participativo de la ciudad, está pensando en incorporar votación a través de WhatsApp. Los ciudadanos podrían llegar a votar las obras de su municipio a través de WhatsApp. Bueno, es una maravilla. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿por qué no va a votar en las elecciones del presupuesto participativo? La gente dice, no, no tengo tiempo, me quedo muy lejos. Todas esas cuestiones se solucionan con tecnología. Hoy por hoy, ¿cómo se comunica a la gente? Se comunica a través, buena parte de la gente, cada vez más gente, a través de smartphones y aplicaciones. ¿Por qué el Estado no va a incorporar estas cosas? Es como quedar fuera del mundo. El Estado tiene que incorporarlo. Esto da miedo, esto tiene problemas, esto puede generar riesgos, sin ninguna duda. Pero hay que avanzar. Los Estados inmóviles o los partidos políticos inmóviles, a la corta o a la larga, van a quedar fuera del mundo. El mundo se está moviendo muy rápido. Yo creo que todavía no entendemos mucho hacia dónde vamos con este tema de las redes sociales. Porque estamos aprendiendo a medida que vamos aprendiendo sobre la marcha. No hay nadie que hoy pueda decir, ah, yo esto lo conozco perfectamente. Son un nuevo espacio público, un nuevo espacio de discusión, con una potencia increíble, porque permite discutir casi desde cualquier lado, con cualquiera, y con una cuestión horizontal también muy buena. Tiene algunos problemas, por ejemplo, algunos estudiosos de las redes sociales están detectando que la discusión a través de redes sociales lleva a una polarización de opiniones. La gente, cara a cara, termina moderando algunos juicios, mientras que en las redes sociales las cosas que expresa la gente terminan siendo visiones más polarizadas. Entonces, a veces la calidad de la discusión, dicen algunos, no es tan buena. Pero, hubo un trabajo ahora presentado en el Congreso de Güey por Monterrey, la semana pasada, por Alejandro Moreno, que estudiaba los silencios en las redes sociales. Es decir, hay mucha gente que se expone a las redes sociales, pero que no opina. Que simplemente participa en silencio, recibe información en silencio. Yo creo que este conjunto de gente que participa en silencio en las redes sociales es lo que genera este componente de moderación. O sea, lo único que vemos es la polarización. Pero la polarización no es lo único que hay. Hay muchas, mucha otra cantidad de personas, probablemente la mayoría, que están en redes sociales y no entran en la polarización. Entonces, creo que eso permite hacer un diagnóstico de las redes sociales un poquito menos dramático. Porque no es solo polarización lo que hay en las redes sociales, sino que es una fuente de información, eventualmente alguien pone algún mensaje más pequeño. Como todas las cosas en la vida, lo polarizado es lo que llama más la atención, pero no es lo único que existe. Es que la democracia, en realidad, se favorece de que participen las minorías y que participen las mayorías. Tiene que garantizar el derecho de igualdad a todos. En América Latina tenemos un continente en los cuales, en varios países, claramente en México, en Perú, quizá en Bolivia, sin ninguna duda, como probablemente en los países donde esto es más relevante, hay pueblos con historias milenarias. Muchos, y culturas con historias muy antiguas, que integrarlas a la vida democrática occidental, que la democracia es un invento que viene de otra cultura, y bueno, no es sencillo. Estas cosas siempre, hay ruido ahí, no es fácil el enganche. Pero creo que en los últimos 40, 50 años se ha dado un proceso, y diría en los últimos 20, mucho más fuertemente, de creciente inclusión de estas minorías en un sistema democrático que ahora lleva en toda América Latina funcionando casi 30 años de corrido en todos los países, cosa que nunca había ocurrido en toda la historia. Entonces creo que estamos en un momento donde esto ha avanzado. Claro, todavía no es completo, y el proceso de integración de las minorías culturales lleva tiempo, el proceso de integración de las mujeres, por ejemplo, sobre todo en algunas comunidades con tradiciones de poca integración de las mujeres, lleva tiempo, pero creo que el proceso de cambio cultural a nivel global y también en América Latina no tiene marcha atrás, vamos a una sociedad mucho más integrada. Y yo creo que todos estos que mencioné, yo creo que está el tema de seguir profundizando en la integración, está el tema de la adaptación a las nuevas formas de participación del siglo XXI, y yo creo que hay un desafío que es casi como condición para que todo funcione sanamente, que es la lucha contra la corrupción. Este es otro... Hemos encontrado en prácticamente todos los países de América Latina, sin excepciones, que los ciudadanos creen que los políticos son personas corruptas, que están ejerciendo sus cargos para básicamente enriquecerse. Esto en muchos casos puede ser una acusación justa, y seguramente en muchos casos es una acusación injusta, pero lo relevante es que la gente lo cree así, y la gente lo cree así y actúa en consecuencia. Entonces, por aquello de que no solo hay que serlo, sino también parecerlo, los políticos en toda América Latina, las clases políticas, deberían tratar de hacer un esfuerzo enorme por reducir contra la corrupción y en los lugares donde no hay corrupción, por transmitirle a la población unas aproximaciones, señales de proximidad, señales de cercanía, mucho más importantes que hasta ahora. En casi toda América Latina, los ciudadanos creen que los políticos ganan demasiado, por ejemplo. Tienen sueldos demasiado altos. Bueno, ¿por qué los políticos tienen que tener sueldos diametralmente tanto mayores que otras actividades de la ciudadanía? Quizá por ahí hay algunas pistas por donde empezar. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de Participación Ciudadana de Oaxaca